Dos gardenias para ti, monedias quiero decir Te quiero, mi amor, mi vida Con esto de tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor Y un beso, de esos besos que te di Y que jamás encontrarás en el calor de tu querer A tu lado viviré Y te hablarás como cuando estás conmigo Y hasta verás mi vida Te quiero Pero siempre por veces, las gardenias de mi amor Se veré Es porque lo he mirado, que tu amor no me atraes al lado Porque existe otro deber Y hasta verás mi vida Y te hablarán, y te hablarán, como cuando estás conmigo Y hasta verás mi vida Te quiero Es porque lo he mirado, que tu amor no ha traes al lado Porque existe otro deber Es porque lo he mirado, que tu amor no ha traes al lado ¿Por qué no ha traes al lado? ¿Tú qué crees? Porque lo he mirado, que tu amor no ha traes al lado ¡Gracias!